El gobierno de Volodymyr Zelensky reflejó la frustración que siente ante la ineficaz contraofensiva arremetiendo verbalmente contra medio mundo. China, la India, Turquía, la ONU, el Organismo Internacional de Energía Atómica, la Cruz Roja y hasta el Papa fueron ofendidos por el jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Mikhail Podoliak. Personaje catalogado por la prensa ucraniana como uno de los funcionarios más ignorantes del régimen de Kiev, cuya fama se sustenta en la falta de principios y en ser la boca sucia de Zelensky. ¿Qué dijo? ¿Qué reacciones generaron sus comentarios? Los detalles a continuación. Podoliak lanzó una serie de comentarios despectivos contra varios países y organizaciones internacionales, cuyas posturas respecto a Rusia no favorecen a Ucrania en medio de la guerra. Sobre China y la India, dijo que no analizan las consecuencias de sus propios pasos y tienen un potencial intelectual débil. En la misma línea, aseguró que ambas naciones, al igual que Turquía, ganan dinero con la guerra, aludiendo presuntamente a que se dejan llevar por intereses nacionales. En respuesta, Pekín exigió a Ucrania aclaraciones sobre este comentario y resaltaron desconocer el trasfondo. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, reiteró ante la comunidad internacional que Xi Jinping siempre ha actuado de manera responsable en el contexto de la guerra en Ucrania, solicitando alto el fuego y negociaciones, así como la concreción de un acuerdo político. Ning exhortó a Podoliak a realizar un análisis serio y adoptar una visión correcta de la situación. La molestia del funcionario ucraniano radica en que China, la India y Turquía no se unieron a la política de sanciones occidentales en contra de Rusia y participan en los esfuerzos diplomáticos para intentar poner fin a la guerra. En cuanto al Papa Francisco, Podoliak lo acusó de ser una herramienta de la propaganda rusa. En concreto, criticó las declaraciones del sumo pontífice, quien instó a los jóvenes católicos rusos a no olvidar su gran herencia histórica y tomar ejemplo de Pedro el Grande y Catalina II. Si evaluamos las frases del Papa con una mente abierta, vemos que son un aliento incondicional al imperialismo agresivo, un aplauso a la idea sangrienta del mundo ruso que implica la destrucción brutal de las libertades y estilos de vida de los demás, así expresó Podoliak. La ONU, el Organismo Internacional de Energía Atómica, la Cruz Roja, entre otros organismos internacionales, tampoco se salvaron de la lengua de Podoliak, quien los definió como simples entidades ficticias donde prevalece la corrupción. Hizo mayor énfasis en la ONU, afirmando que es una oficina de cabildeo para hacer dinero con el fin de asegurar una buena vejez para sus funcionarios. ¿Qué hay detrás de estas declaraciones? ¿Por qué Podoliak tuvo luz verde para arremeter en contra de medio mundo? Casualmente, las fuertes declaraciones de Podoliak se reprodujeron en uno de los peores momentos de la contraofensiva y las declaraciones de Vladimir Putin sobre 71.500 soldados ucranianos dados de baja desde el inicio de la contraofensiva el 24 de febrero de 2022. Ucrania realiza la llamada contraofensiva. No hay resultados, por supuesto. Ahora no vamos a decir si fue un fracaso o no. No hay resultados, pero hay pérdidas grandes, así sentenció Putin. De acuerdo al último balance de los resultados de la defensa rusa emitido el pasado 12 de septiembre, Rusia ha pulverizado 437 sistemas de defensa aérea S-300, BAK M-1 y OSA, 6.372 cañones de artillería de campaña y morteros, 477 aviones, 6.743 drones, 11.829 tanques y otros blindados, 1.150 lanzadores múltiples, 248 helicópteros y 12.989 unidades vehiculares. Ante el evidente fracaso de la contraofensiva ucraniana, el teniente coronel retirado de las Armadas de Estados Unidos, Irr Rasmussen, aseguró que a esta estrategia militar le queda, cuanto mucho, un mes de vida, tiempo en el cual las tropas se quedarán sin municiones y mano de obra. Aunado a esto, el experto mencionó las malas condiciones meteorológicas que se avecinan, escenario que será tan malo que los militares ucranianos no podrán avanzar y se convertirán aún más en objetivos de la artillería y las acciones defensivas rusas. «No puedo imaginar a los ucranianos haciendo mucho en este momento. No hay manera de que pudieran, incluso si quisieran. Siempre he dicho que esta ofensiva fue una misión suicida», agregó el también consultor internacional especializado en geopolítica y asuntos militares. Rasmussen hizo eco de la predicción del jefe de Estado Mayor del ejército estadounidense Mark Milley, quien consideró que a la contraofensiva le quedan entre 30 y 45 días, debido a la llegada del barro y el invierno en el hemisferio norte. Para Rasmussen, Occidente, aumenta cada vez más la ayuda militar a Ucrania porque se niega a aceptar la derrota, recurriendo a la retórica de «Oh, rompieron la primera línea de defensa. Seguiremos financiando». Cuando todo el mundo sabe que las tropas de Kiev solo avanzan unos cientos de metros hasta un pequeño pueblo, pero luego se retiran. En comparación, el experto explicó que Rusia tiene de tres a cinco líneas de defensa y si las fuerzas ucranianas rompen una de estas líneas, solo habrá más pérdidas para ellos. Panorama desolador al que se suman los graves problemas de reclutamiento. El ex asesor principal del Pentágono, Douglas MacGregor, informó que el número de ucranianos que depongan las armas aumenta a medida que las fuerzas armadas sufren dramáticas pérdidas por su mala formación militar. «No están preparados para esto y los están enviando a la muerte», reconoció haciendo referencia a que la guerra pudo haber culminado en marzo del año pasado tras la firma en Estambul de un acuerdo de paz preliminar entre Ucrania y Rusia. Seguro que los hombres se preguntan «¿Por qué estamos haciendo esto otra vez? ¿Y cómo empezó todo esto? ¿Para qué sirve esto?» y luego tienen a los ultranacionalistas neonazis incrustados en el ejército también, empujando esto hasta el final, lamentó MacGregor, resaltando los problemas de moral y estructura de mando dentro de las tropas ucranianas. Aunque Rusia maneja la cifra de 71.500 bajas militares de Kiev, la cifra podría ser aún mayor. El jefe de funcionarios de la República Popular de Donetsk, Jan Gagin, declaró que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, confirmó, de facto, con su silencio, que se trata de medio millón. Indudablemente, ya es notoria la justificación de las declaraciones de Podoliak que a nombre del gobierno de Zelensky busca culpables externos del fracaso de su contraofensiva. Así lo consideró el experto de la Asociación de Politólogos Militares, Andrei Kochkin. Podoliak empezó a hacer valoraciones de que no solo dieron pocas armas, sino que las instituciones de gobernanza mundial de la ONU, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio y otras, no garantizaron la victoria de Ucrania, manifestó el analista. Hasta la fecha, Joe Biden ha desembolsado aproximadamente 51.246 millones de dólares, en alianza con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. ¿Hasta cuándo seguirán malgastando el dinero del pueblo? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!